Nos reuníamos enormes cantidades de gente, familia, en salones grandes. Precisamente lo que acabas de mencionar nos afecta un poco también porque ya tratamos de hacer nuestras fiestas más familiarmente, no tanta gente, no tanto gentío, mucho menos también andar saliendo fuera de la ciudad, alguna huerta, algún salón por ahí, por lo que tú acabas de mencionar. ¿De igual manera las contrataciones han disminuido? Sí, bastante, casi te puedo decir que un 80-90%. ¿Qué es lo que ustedes como pilarmónicos están haciendo ahora que el trabajo de música no está funcionando tan bien? Pues te comento para ser sinceros que la mayoría de los músicos tenemos algún otro oficio y tenemos que tratar de buscar, de ganarnos la vida a veces de otra manera. Los que ya somos de Hueso Colorado le amainamos y tratamos de esperar al estilo antiguo cuando nos, esperando contratos de la gente que tiene sus fiestas, sus quinceañeras, sus bodas, sus cumpleaños. Seguimos esperando pero como te comento es un porcentaje muy alto el que ha disminuido el trabajo. ¿El día de hoy a qué horas concluirán estas actividades y qué se tendrá a cabo? Nosotros terminamos, después de misa tenemos una santa misa a las tres de la tarde, estamos desde las siete de la mañana aquí en las mañanitas, aquí en la capilla del Sagrado Corazón y después de la santa misa tenemos un pequeño convivio aquí mismo en el latrio de aquí de la capilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!